Bueno, ya, todas estas esas actividades que viven en medio de un segundo y tercero, en buena parte, a la derecha, en la derecha, en la derecha, en la derecha, ya que hay un grupo delante de nosotros, va a ser un tanto de las actividades que viven en la derecha, en la derecha.